Con cuentos, poesías, música, danzas y mucha creatividad se desarrolló la Semana del Día del Idioma. La celebración enriqueció el conocimiento de los participantes durante los eventos desarrollados en la Plaza Parque 29 de Mayo, la Plazoleta de la Gran Convención, el Parque San Francisco, la Misión Madre Leticia y el Sector de Miradores del Tanque. Finalizamos muy contentos y complacidos con esta semana que hemos podido desarrollar en homenaje al idioma, la participación de los poetas ocañeros contemporáneos, de nuevas generaciones que están también apuntándole a la literatura, a todo lo que tiene que ver con los clubes de lectura en el municipio de Ocaña, nos llena de regocijo y vamos a seguir trabajando y creando espacios indudablemente para que la cultura siga floreciendo en Ocaña. Los poemas son una manera con la que las personas, las estudiantes, niños, jóvenes, adultos, ancianos, pueden expresar sus sentimientos de alguna forma, a través de la palabra, un canto o un sencillo verso. Por ende, siempre se suele ver que el día del idioma corresponde usualmente con alguna canción o, como ya se mencionó, un poema. Así que los invitamos a seguir escribiendo sus sentimientos bajo la hoja y cantar sus alegrías. En cada actividad se enfatizó sobre la importancia que tiene el idioma y lo que representa para nuestra identidad, reconociéndolo como un instrumento que permite resolver conflictos, proyectar el saber y trascender como seres humanos.